hola amigos recuerden que esta presentación corresponde a un nivel de español avanzado esta es nuestra clase número 16 acerca del uso del subjuntivo en español en esta clase número 16 te traigo un ejercicio con el pretérito imperfecto del subjuntivo y este es nuestro vídeo número 2 muy bien ahora vamos a hacer un resumen acerca de lo que hemos dicho hasta este momento en las clases anteriores tuvimos un primer caso en el que tengo una cláusula principal que puede estar en 1 tiempo presente ellos desean que también puede estar en 2 tiempo futuro él les dirá que o cuando esta cláusula principal sea un mandato o una orden pídales que o cuando esta primera cláusula esté en pretérito perfecto ejemplo ana les ha dicho que muy bien la segunda cláusula o la cláusula subordinada vamos a emplearla en el presente del subjuntivo o el pretérito perfecto o antepresente del subjuntivo veamos algunos ejemplos 1 usando el tiempo presente lis desea que nosotros le ayudemos a carla 2 en futuro yo les pediré que preparen la cena ahora mismo 3 cuando tenemos un mandato o una orden pídele a tu hermano que maneje con cuidado 4 cuando tenemos un pretérito perfecto el sa les ha pedido que hagan silencio por favor vamos a comparar o a contrastar la información de este primer caso con el segundo caso que es la información de la clase del día de hoy si yo tengo una cláusula principal en primero imperfecto ellos deseaban que 2 un pretérito pasado él les dijo que 3 cuando tengo un condicional usted les pediría que 4 cuando tengo el pluscuamperfecto Ana les había dicho que 5 cuando tengo un condicional perfecto tú les habrías dicho que muy bien en este caso vamos a encontrar que en la cláusula subordinada vamos a emplear el imperfecto del subjuntivo que es lo que estamos estudiando en esta clase veamos algunos ejemplos 1 con imperfecto Liz deseaba que nosotros le ayudáramos a Carla tengo un tiempo imperfecto en la cláusula principal 2 cuando tengo un pretérito o pasado Sam pidió que nosotros preparáramos la cena 3 cuando tengo un pluscuamperfecto él había pedido a su chofer que manejara con cuidado entonces en esta diapositiva podemos comparar la información del primer caso con algunos tiempos verbales y el segundo caso con otros tiempos verbales que nos van a exigir el uso del imperfecto del subjuntivo puede parecer un poco complejo mucha información pero no se preocupen que vamos a tener varios ejercicios con muchos ejemplos que nos van a aclarar cualquier duda una vez más les recuerdo que esta es una clase introductoria a este tema que puede ser un poco complejo seguimos a continuación tenemos la pregunta ¿cómo vamos a formar el imperfecto del subjuntivo? muy bien las diferentes formas del imperfecto del subjuntivo de todos los verbos vienen de la tercera persona del plural ellos, ellas y ustedes del tiempo pretérito o pasado simple por ejemplo yo digo ellos trabajaron ellas bebieron y ustedes subieron vamos a quitar la terminación o n y vamos a agregar las terminaciones a as a amos ais an a la raíz del verbo por ejemplo tenemos el verbo trabajar la tercera persona en pasado sería ellos trabajaron la terminación o n la vamos a eliminar y lo que nos queda el resto va a ser la raíz del verbo que se va a emplear con todos los pronombres personales pero con las diferentes terminaciones veamos yo tengo que yo trabajara que tú trabajaras que él, ella, usted trabajara que nosotros o nosotras trabajáramos que vosotros o vosotras trabajarais que ellos, ellas, ustedes trabajaran ahora quiero que prestemos atención a la siguiente información cuando sea necesario utilizar el subjuntivo pero el verbo de la cláusula principal esté en 1 imperfecto por ejemplo ellos deseaban 2 en un pretérito o pasado él les dijo 3 un condicional usted les pediría 4 cuando usemos un plus cuan perfecto ejemplo Ana les había dicho 5 cuando tengamos un condicional perfecto tú les habrías dicho estos 5 diferentes tiempos verbales seguidos de un que y la segunda cláusula o la cláusula subordinada vamos a emplear el imperfecto del subjuntivo que este es el tema que estamos tratando en esta presentación el tema principal entonces vamos a decir si tenemos un ejemplo con el verbo cantar vamos a conjugarlo de la siguiente forma que yo cantara o cantase que tú cantaras o cantases que él ella usted cantara o cantase que nosotros o nosotras cantáramos o cantásemos que vosotros o vosotras cantarais o cantaseis y que ellos ellas o ustedes cantaran o cantasen aquí tenemos que los verbos van a tener dos formas de conjugación y las dos formas son correctas y son válidas así que vamos a estar hablando un poco acerca de las formas del verbo en el imperfecto del subjuntivo algunas oraciones que exigen el imperfecto del subjuntivo muy bien aquí tenemos en las cláusulas subordinadas la primera cláusula o la cláusula principal la vamos a tener en el modo indicativo y podemos usar diferentes tiempos que vamos a estudiar ahora luego tengo la conjunción que y la segunda cláusula o la cláusula subordinada va a estar en subjuntivo especialmente vamos a estar usando el imperfecto del subjuntivo muy bien en la primera oración nos dice la maestra nos pidió que hiciéramos silencio en clase la maestra nos pidió que hiciéramos silencio en clase la primera cláusula está en pretérito y la segunda cláusula o la cláusula subordinada va a estar en el imperfecto del subjuntivo segundo yo no estaba muy seguro de que tú supieras la respuesta correcta yo no estaba muy seguro de que tú supieras la respuesta correcta la primera cláusula está en el imperfecto del indicativo y la segunda cláusula va a estar en el imperfecto del subjuntivo número 3 todos los estudiantes querían que hiciéramos un viaje de fin de curso todos los estudiantes querían que hiciéramos un viaje de fin de curso primera cláusula en imperfecto la segunda cláusula en el imperfecto del subjuntivo 4 nosotros preferiríamos que el maestro nos diera los resultados ahora nosotros preferiríamos que el maestro nos diera los resultados ahora la cláusula principal está en el condicional y la segunda cláusula la tenemos en el imperfecto del subjuntivo 5 mi mamá había dudado que yo fuera capaz de hablar inglés muy bien mi mamá había dudado que yo fuera capaz de hablar inglés muy bien en la cláusula principal tenemos un plus cuan perfecto y en el en la cláusula subordinada tenemos el imperfecto del subjuntivo ejemplo número 6 mi padre habría preferido que no hiciera tanto frío mi padre habría preferido que no hiciera tanto frío tengo en el la primera cláusula del indicativo un condicional perfecto y en la segunda cláusula tenemos el imperfecto del subjuntivo ejercicio completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el imperfecto del modo subjuntivo 1 la maestra me pidió que contestar todas las preguntas del ejercicio muy bien aquí puedes hacer una pausa puedes pausar o parar el video tómate tu tiempo para dar tu respuesta y luego puedes continuar viendo el video para que compares tu respuesta con la mía el ejercicio número 1 nos va a quedar la maestra me pidió que contestara todas las preguntas del ejercicio 2 nosotros queríamos que la niña estar con nosotros el fin de semana nosotros queríamos que la niña estuviera con nosotros el fin de semana 3 yo habría preferido que no llover tan fuerte durante nuestra boda yo habría preferido que no lloviera tan fuerte durante nuestra boda 4 los novios querían que yo tocar en su fiesta de bodas los novios querían que yo tocara en su fiesta de bodas 5 ellos habían dudado que Luisa pudiera traducir esos documentos ellos habían dudado que Luisa pudiera traducir esos documentos 6 mis compañeros de clase no se esperaban que usted les hacer esas preguntas en el examen mis compañeros de clase no se esperaban que usted les hiciera esas preguntas en el examen 7 mi jefe nos pidió que venir mañana en horas de la tarde mi jefe nos pidió que viniéramos mañana en las horas de la tarde 8 me dio mucha lástima que los niños estar tan agotados después de la clase de natación me dio mucha lástima que los niños estuvieran tan agotados después de la clase de natación 9 no era necesario que yo ir a trabajar este fin de semana no era necesario que yo fuera a trabajar este fin de semana 10 mi maestro no creía que yo saber la respuesta correcta mi maestro no creía que yo supiera la respuesta correcta 11 nosotros les dijimos a nuestros primos que comer primero antes de ir al parque nosotros les dijimos a nuestros primos que comieran primero antes de ir al parque 12 amparo me pidió que ir con ella al salón de belleza amparo me pidió que fuera con ella al salón de belleza 13 mis tíos esperaban que nosotros les ayudar con la mudanza este fin de semana mis tíos esperaban que nosotros les ayudáramos con la mudanza este fin de semana 14 ella esperaba que tú le decir a tu hermano toda la verdad ella esperaba que tú le dijeras a tu hermano toda la verdad 15 Paul parecía que ser un zombi Paul parecía que fuera un zombi 16 el entrenador le pidió a Sonia que correr en la competencia de los 10,000 metros el entrenador le pidió a Sonia que corriera en la competencia de los 10,000 metros 17 el supervisor nos recomendó que llegar bien temprano a trabajar el supervisor nos recomendó que llegáramos bien temprano a trabajar 18 mis padres no querían que nosotros ver televisión hasta altas horas de la noche mis padres no querían que nosotros viéramos televisión hasta altas horas de la noche 19 mis primos querían que nosotros ir con ellos a la playa este fin de semana 20 20 nuestro entrenador no creía que nosotros poder ganar el torneo de fútbol nuestro entrenador no creía que nosotros pudiéramos ganar el torneo de fútbol 21 mis mis padres deseaban que yo comprar esa casa porque estaba a muy buen precio mis padres deseaban que yo comprara esa casa porque estaba a muy buen precio 22 nosotros esperábamos que ellos venir a la fiesta pero no vinieron nosotros esperábamos que ellos vinieran a la fiesta pero no vinieron 23 yo les agradecería mucho a ustedes que no fumar en mi carro o en mi coche yo les agradecería mucho a ustedes que no fumaran en mi carro o en mi coche 24 mi abuela quería que yo cargar todas las bolsas del mercado y ella no quería hacer nada mi abuela quería que yo cargara todas las bolsas del mercado y ella no quería hacer nada 25 mi entrenador personal me sugirió que hacer una buena dieta para perder algo de peso mi entrenador personal me sugirió que hiciera una buena dieta para perder algo de peso 25 bueno amigos hemos llegado al final de la clase número 16 con este ejercicio con el pretérito imperfecto del subjuntivo clase o video número 2 recuerda suscríbete totalmente gratis a este canal comenta y comparte con tus amigos regálame un like o me gusta activa la campana de notificaciones mi nombre es raúl joven león y por favor envíame tus comentarios sugerencias o inquietudes bien sea en la caja de descripciones o a mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com yo espero verte en la próxima clase también quiero compartirte mis redes sociales para el canal de español en youtube en facebook y en twitter y para el canal de inglés también en estas tres plataformas en youtube en facebook y en twitter hasta la vista amigos